El, el, el sonido de moda en Nicolás Romero Los meques de la pandemia de Ángel y Anelí Desacuerdo al médico Bocando en el llame de la tierra encontré Con edad de oro, una medallita, corrí con su madre Y se le enseñe a sus receptales, a la guinocita Doy gracias al cielo por lo que encontré Esa mujer bonita de la muerte que encontré Ponerla contigo a la tierra lo que encontré Esa mujer bonita con la virgen de la fe Corrí con el padre y la bendición Llevé la simonía, hice una misa, la llevo en el sueño En mi corazón, en la noche de besos Crifando, repartir, fantasier 2000 El futuro de la copia de los niños Bocando en el llame de la tierra encontré Con edad de oro, una medallita, corrí con su madre Y se le enseñe a sus receptales, a la guinocita Doy gracias al cielo por lo que encontré Esa mujer bonita de la muerte que encontré Ponerla contigo a la tierra lo que encontré Esa mujer bonita con la virgen de la fe Corrí con el padre y la bendición Llevé la simonía, hice una misa, la llevo en el sueño En mi corazón, en la noche de besos A mi medallita Corrí con el padre y la bendición